Tuvimos 8 FA muy hermosos este año, hablamos de Malvinas, de Revoluciones, de Escritores, de la amistad, de la radio, del vino, del estudiante y de les argentines. Se me llenó la casa de gente hermosa para charlar y para cantar. Ahí vamos, con muchas de esas canciones increíbles que fueron parte de FA. Porque FA es un programa hecho con... ¡Adiós! ¿Has visto que estoy? ¡Gracias! 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 ¡H-H-H-H-H-H-H-H! León Kieco Gracias, muy buenas noches Tremendo Sandra Isiá Maestros Palosetti Paquito Leiva Leo Catriel Tremendo Tremendo No bombarde en Buenos Aires No nos podemos defender Los pibes de mi barrio Se escondieron en los callos Espían al cielo Un sarcasco Te vamos Escuchando a Clash Escuchando a Clash Sardinista Estoy temiendo Jugué ahora No sé a qué temeré después Terror y desconfianza Por los juegos, por las transas, por las ganas, por las falsas, por las ansias, por las razas, conas de poder Conas de poder Si quieres escucharé a la BBC Aunque quieras que notamos de noche Y si quieres darme un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero no bombarde en Buenos Aires No, 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 no No bombarde en Buenos Aires No quiero un mundo de sinsano No tengo que perder la fe Quiero tu parte pero no pasa nada Ni siquiera puedo comer un bife Y sentirme bien Y sentirme bien Tengo hambre Tengo frío Los culpas siguen avanzando Los viejos siguen en TV Los jefes de los chicos Toman wisi con los ricos Mientras los obreros Hacen masa en la plaza Como aquella vez Como aquella vez Si quieres escucharé a la BBC Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darme un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero no bombarde en Barrio Norte No, 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 no No, 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 no Como amarte 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 Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Te quiero mentira de que no Como amarte Buenos Aires Amarte Que nada de mi sin Dios Que se me vengan No, 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 no Pod estás No, 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 no Tieno ¡Viva, viva! Gracias. 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 ¡Gracias Gustavo Cerati! ¡Aplauso fuerte para Wallace! ¡Tremendo! Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero Rapata En el circo Uy, ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Y me preguntan ¿Vos no me conocías o no? Y tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco, estás matado Ya no te quiero Ya no te quiero Rapata ¡Ey, Diego! ¡Ey, Diego! Oh, 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 oh Sobo todo peque que te encontré, nene Por suerte cuando tragás se hagan Estoy tan frío como la nieve Pero por suerte En una forma de cohete Estás vos La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco, estás matado Ya no te quiero Ya no te quiero Rapata Oh, 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 oh Muchas gracias, Mix ¡Junyán Cartoon! Muchas gracias, buenas noches Gracias, Iceberg Gracias, Iceberg ¡Gracias! 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 Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va Donde caen los días Si al final abrazarse al dolor No nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos Cuando pase la vida Algo ocurrirá, tengo la sensación Una carta marcada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer Sin mirar más allá Yo creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá Tengo una sensación Una carta guardada Nada, un buen signo del sol Más fuerte en todos Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Oh, nada es para siempre Si tu risa escapó Si no escuchas mi voz Sabés, nada es para siempre Sabés, nada es para siempre Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Una vez más me aliviarás Una vez más Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás una vez más Me aliviarás tan cerca de mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás tan cerca de mí una vez más ¡Karina! ¡Gracias! Ya despertate nena Sube el rayo al fin Ya despertate nena Sube el rayo al fin Así verás lo bueno y dulce que sea mal Ya despertate nena Ya despertate el rayo Sube la nena Ya despertate el rayo Sube la nena Y así verás lo bueno y dulce que sea mal Y así verás lo bueno y dulce que sea mal Ya despiértate rayo, sube la nena Ya despiértate rayo, sube la nena Y así verás lo bueno y dulce que es amar Ya despiértate nena, sube el rasgo al fin Ya despiértate nena, sube el rasgo al fin Y así verás lo bueno y dulce que es amar Y así verás lo bueno y dulce que es amar Y así verás lo bueno y dulce que es amar Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo el espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero necesito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar Busco un cuerpo para amar Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo el espesor Pronta entrega por el sueño y la presión Y así verás lo bueno y dulce que es amar Recordando tu expresión Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llena de ansiedad Me puedo estimular Con música y alcohol Pero necesito más Cuando es con vos Siento todo irreal 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 Cuando es con vos Gracias Vale, Sergi Gracias Divino Va Casualmente yo te conocí Una noche como hoy Tu vestido eléctrico Me dio Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it ¡Vaya! Luego te mudaste con tu seguidor A mi lujosa mansión ¡Ah, ya! ¡Eh! Hasta casi entro en tu narco ¡Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! De nuestro amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste hasta el veendo play Y yo lo que hago es garpar Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Chas gracias Tremendo eh muchachos, gracias Gracias. 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 Dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miró Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla No, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada, en cada primavera Si llega, si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó ¡Gracias! Sus piernas son como un par de palichitos Y cuando a las fiestas las llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Pocotito no es un primor Pero la que te da favor A mi Pocotito yo le di mi amor Pocotitos baila rock and roll Y yo nada más ni con la luz del sol Con Pocotitos me voy a casar Y ahí en adelante la voy a levantar Pocotito no es un primor Pero la que te da favor A mi Pocotito yo le di mi amor ¡Gracias! 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 De ahí en adelante la voy a levantar ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pienso que es mejor tu naricita que un dulce alfajor. Creo que tal vez podes enamorarte de alguien que no ves. Poco puedo comer sin hacer ruido más cachicle mientras silbo a afiliarme en tu partido. Quiero saltar en tu acolchado, esconderme en tu tapado y dormir luz abrazado. Oh, I wanna sail around toda tu cara. I wanna sail around toda tu panza. I wanna sail around toda tu casa. Sail around. Pánaa, es a hora. Echa a hora. Ah, cara. Cazada. Toda tu casa. Sail around. Oh, I wanna sail around. toda tu cara. I wanna sail around. Toda tu panza I wanna sail around Toda tu casa Sail around Sail around A ella le gusta la aerotina Dame más aerotina Como le gusta la aerotina Dame más aerotina A ella le encanta la aerotina Dame más aerotina Como le gusta la aerotina Dame más aerotina Dame más aerotina Dame más aerotina Dame, dame Dame más aerotina 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Lixo! ¡Vamos, Lixo! ¡Vito y dale! ¡Vamos, Lixo! ¡Vamos, Lixo! ¡Vamos, Lixo! ¡Vamos, Lixo! Señor Segret, este es el que es el director. ¿Vamos, un aplauso para el Señor Segret? ¡Vamos! ¡Segret! ¡Vamos! Paco Leiva, el señor... ¡Lionelde Francisco! Toda la banda, eh. Y el señor Lulo Isod. Un, dos, tres Temprano el durazno del árbol cayó Su piel era rosa, dorada del sol Y al verse la suerte de todo brutal A la orilla de un río su fe lo hizo llevar Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes Pasó cierto tiempo el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar Una melodía muy triste del sur Que así le lloraba desde su interior Quien cantas tu carozo Pues tu cuerpo al fin tiene un alma Y si tu ser estalla Ser corazón el que sangre Y la canción que escuchas Tu cuerpo abrirá con el alma Para esta canción Para esta canción ¡Oh, maestro! Pasó cierto tiempo el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar Y al llegar el alba el carozo cantó Partiendo el durazno que el río cayó Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua ¡Vamos! ¡Nahuel Penici! ¡Fa! 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 ¡Qué tremendo! ¡Un momento, un momento! ¡Que Cato no está! ¡Pero qué lindo momento, Famex! ¡Gracias por invitarnos a todos los papás! ¡Fa! Todo eso. Desde Corrientes a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino al barrio a saludar. Chao, Gachito, chao, vas a ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. En la noche del debut, Corrientes estaba prendido. Y hoy solo grito, se oyó cuando el correntino entró. Vamos, Gachito, vamos, debes ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias! 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 Lloran corrientes, lloran la derrota de su campeón El jueves llega cachito en el micro de las dos Y ese señor del auto no aparece por corrientes Dice que es suficiente el dinero que ganó ¿Cómo entrará mi madre? Ay, ay, sí que pensará ¿Cómo entrará mi pueblo? Ay, ay, sí que pensará ¿Cómo entrará mi pueblo? Ay, ay, sí que pensará Hay muchos catos Catriel Paquito Va, Paquito El vino nos une, ¿sí? Caramba Estás buscando un viejo camisón Estás buscando alguna religión Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un símbolo de paz Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un saco de mamá Porque si nada queda nada da Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un símbolo de paz Y damos suerte a la discoteca y ya no quedan ganas de sonreír Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien Que ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien Que ahora todo nos suena diferente Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un símbolo de paz Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien Que ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien Que ahora todo nos suena diferente Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un símbolo de paz No se filmó en Portugal Eso no estaba en su plan Ella deshizo valijas Prendió un cigarrillo Y bajó a la ciudad Roma no estaba tan mal Debo admitir nada mal Algo mantiene el hechizo Pensó y se dejó llevar Por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario Plano y secuencia real Solo debo caminar Si algo estaba seguro Era que su Verónica No iba a llorar y en mi Tarde de crucifixión No claman al hijo de Dios Guarda un guión en un bolso amarillo Y se tira el sol A valerá Todas las vidas cayeron al mar Y se va 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 Ella quiso hacerlo tan feliz Y se va Día ¡Suscríbete! Todas las vidas cayeron al mar Esta suave verdad Todas las vidas cayeron al mar Y se van, y se van, y se van Ella quiso hacerlo tan feliz Él y su corazón de marfil Diseñada a resistir Los encantos del jazmín Yo no sé por qué Eligió su dulce piel Fue quizá que la vio tan sola Yo no sé por qué Eligió a aquella mujer No hizo más que volverse loca Y el sudor de Cristo dibujado es otro manto Todas las vidas cayeron al mar Están suave verdad Todas las vidas cayeron al mar Y se van, y se van, y se van Eje aquí suhaceron tan feliz Y aquí sona amor y no una actriz Eje aquí suhaceron tan feliz Exterior, día toma veintidós Muchas gracias Juan Ingaramo, 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 gracias Chicas y muchachos nos esperan allá Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan allá Pero nadie los quiere llevar Tengo los dedos super adheridos de tanto esmeral a ese alguien que me lleve por las rutas argentinas Rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin ¡Aquí! ¡Aquí sea cosa! Bueno, ahora vamos a contar rutas a la argentina ¡Bravo! Dando vueltas Esperando sin saber Pasa el tiempo Como un rayo de TV ¿Dónde voy? Y si te digo que todo está mal Seguro que mañana puede cambiar De repente Todo vuelve a suceder Voy corriendo Para verte otra vez ¿Vos quién sos? No nos mintamos No lloren más Soy como un río Que no puede parar ¡Lanz y voz! Todo cambia Todo cambia Todo cambia Dando vueltas Como un plato volador Dando vueltas Voy corriendo Yo lo veo en mi reloj Allá voy No quiero cuentos Quiero verdad Seguro que el amor no se va a escapar Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Ahora esto es así Mira Un, dos, tres, cuatro Todo cambia 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 ¿Quién tiene queso? Todo el mundo, ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Todo el mundo, ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Y ahora que la saben, ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Falta gente. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Cuando se pierda toda la poesía Cuando la gente solo sobreviva Cuando el cansancio mate la alegría Seremos una máquina de trabajar Si globalizas nuestro pensamiento Solo habrá un libro con el mismo cuento Sin esa magia de la fantasía La música del mundo no tendrá lugar Pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¡Fuerza! ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Escucha Si cada pueblo tiene un presidente Que por lo menos rime con la gente Cuando el reparto sea más coherente Tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente No tendrá caso la guerra de Oriente Cuando el racismo no tenga pariente Me sentiré orgulloso de la humanidad Me ayudan ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para trompetar el canto? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no caiga el camino? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a cantar? 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 ¿Quién va a cant Muchísimas gracias, ¿sí? Esto fue FA. Justo ayer me di cuenta, que solo en cuestión de plata, mientras lleve tanillas cobra, una sola es la que paga. De cómo piensa la gente, a veces la diferencia, es tan grande que parecen, seres de alguna otra tierra. Y que te dicen de esa casa sola, que se ve desde un avión, quizás la soledad no haya dolor de pensar. O dolor de pensar, de pensar en nada. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Felices fiestas! ¡Y nos volvemos a ver en el 2023! ¡Fa! ¡Felices fiestas!